5 cosas que debes saber sí o sí para comenzar a emprender en la repostería. Y recuerda que yo soy Bel y quiero hacerte una invitación muy especial para ti, así que quédate al final de este video. Número 1. No necesitas mil moldes o una batidora de última generación para comenzar en la repostería. Número 2. Comienza al menos con un producto y especialízate en ese en específico. Número 3. Tenga un buen manejo del dinero y control de todos tus gastos. Comienza así, en manito, pero comienza y que no se te escape nada. Número 4 y muy importante. Fíjate un horario y agenda todo tu día, así como si tuvieras un jefe. Número 5. Te recomiendo mantenerte actualizada y leer mucho sobre mentalidad e inteligencia emocional, además de creer que sí es posible con disciplina y organización. ¿Qué otra recomendación me darías tú para comenzar a emprender? Así que te leo en los comentarios. No olvides inscribirte a mi maratón repostería de 0 a 100 que comienza este próximo 20 de mayo, haciendo clic en el enlace de mi perfil. Además, solo por inscribirte ya estás participando por una beca completa para mi programa online. Por eso, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con esa persona que sabes que está iniciando en la repostería.